Hoy veremos cómo se debe consumir y comer lo que es la cebolla, completamente, completamente completa lo que es la cebolla, por qué se come y para qué va, o sea, tiene que comer uno cebolla ya prácticamente más, los beneficios de la cebolla y esas cosas que están pasando de la cebolla y vamos a ver cómo onda va, es un tutorial para aprender cómo se puede comer una cebolla, ya tienes la parte cortante, un pedazo de la cebolla que tienes ahí, ya la tienes en tu mano y vas a ir a iniciar con la primera, pues sería el primer mordisco o morderle y a la, o que es el área de cebolla, después del círculo que estamos viendo aquí da este, pues es la cebolla prácticamente da, y vamos a dar una mordida tremendamente porque es un tutorial para aprender cómo se debe comer la cebolla y pues vamos a ver los beneficios que puede el primer intentona o intento de morderla, pero si va a ser mordida, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, está buena verdad, hay que masticar la mierda para que todo se vaya a las partes donde se ocupa el cuerpo, hay otro mordisco y así poco a poco va a ir comiendo uno y tienes aquí infección en la garganta, este vas a sentir el cambio que te arde toda la parte de aquí de área, toda la parte de aquí de lo que es el pues aquí va, en la boca, aquí va, en este, pues todo esto va, en las anginas y todo eso, el sistema si tienes infección te va a arder, va, y esto te va a limpiar tienes que ir practicando lo más a menudo esto, verdad, para que tengas lo sabroso y lo rico de lo que tengas, este, por la cebolla te van a arder un poco los ojos, verdad, por lo sabroso que está la cebolla y prácticamente poco a poco te la vas a ir comiendo, a estar los mordiscos, así es cierto que me la estoy comiendo, no es mentira, verdad va a darle a otro, nada, bueno, ya, ya, ya me, ya cayó, ya cayó la, 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 la cebolla dentro de mí y ahí la traigo ya prácticamente ya está, bueno, se llama, pues como decirlo, se está esparciendo entre las partes del cuerpo constituyentemente, ahí en el, en, en esas capacidades de, de, ahí va en el cuerpo, ok y hoy, me he tenido más de cebolla, me he tenido más de cebolla, me he tenido constantemente cebolla y he tenido meses en las que no me he dado enfermedad ni gripa lo puedes combinar con ciertas comidas, verdad y si tienes alguna infección en la droganta te la vas a quitar, va, y todo ese sistema te va a arder, va claro, es la cebolla, la cebolla, la ingrata cebolla, la sabrosa, va hay una variedad de cebollas también diferentes, va, pero vamos a, ya está la cebolla blanca, va, que prácticamente dicen que está cara ahorita este, pues, creo que me están llorando un poco los ojos, porque si está fuerte la cebolla, va, pero está sabrosa, va vamos a darle el último mordisco ya, va, me caló, me caló, me caló los ojos, va, está fuerte, va pero voy a mandar todos esos parásitos que tengo aquí dentro de mí, se van a morir, se van a ir a... ah, caray, me rieron los ojos, va, este pues aquí, sigan, sigan haciendo preguntas, comentarios, ahí estamos, ahí para el hashtag de la cebolla, este pues es un tutorial, como se debe comer la cebolla, se corta y se toma en la mano y se da unos mordiscos generalmente generados con la boca, y pues seguidos con la mano a hacer los mordiscos prácticamente y pues ahí está el detalle, chato, ¿quién dijo? ahí está el detalle, chato ahí está el detalle, eh, un momento, vamos a ver todos los mordiscos y royal báncadas y un momento, vamos a ver todos los mordiscos y dulces, mira, un momento, vamos a ver todos los mordiscos no lo hemos comido completamente, 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 toda completa, pero está completamente rica como la otra, ¿verdad? y ahí está el detalle entonces todo esto se va al parciendo la por todas las partes del cuerpo estas las energías vienen poco a poco nos vemos en la próxima hasta la próxima